Hola a todos, guapísimos y guapísimas, perdón por mi ausencia, otra vez, siempre pides perdón por lo mismo, siempre igual, que es que yo me tiro unos meses de yatu que yo me creo gocho aoyama, vamos. Y pues nada, hoy os traigo un vídeo que es que tenía muchísimas ganas de hacerlo desde hace un montón de tiempo, pero es que no he encontrado el momento de hacerlo, pero bueno, aquí está, más vale tarde que nunca. Y bueno, me voy a parar ya de enrollar, que me enrollo más que las persianas y os voy a explicar un poquito de qué va. Se va a dividir en tres partes. Primero, vamos a empezar un poquito con memes y cosas así, porque si no, se nos va a hacer un vídeo muy dramático y tampoco queremos eso, que a mí me encanta el drama, pero no tanto. Entonces, el primer punto va a ser, pues, frases de broma que subirían los personajes, pues, a sus redes sociales, tipo Instagram, Twitter, como si ellos tuvieran todas estas cosas. La segunda sería frases que yo dedicaría a los personajes de mí para ellos, o a lo mejor, pues yo qué sé, un cierto momento de la serie, pues digo, pues a mí esta frase me recuerda a este momento. Y la tercera, qué frase así intensita que subirían ellos mismos. De estas últimas nada más que he puesto dos, porque si no, voy a terminar aquí hablando 40 horas y tampoco el plan. Pero bueno, que si os gusta, yo hago una segunda parte encantadísima. Diciéndola así puede parecer un poquito lioso, pero me vais a entender. De hecho, a mi perfil de Instagram y aquí en los reel, bueno, los choros, yo qué sé cómo se hizo aquí. Yo estoy acostumbrada a decir reel. Bueno, pues aquí los he subido, pero solamente ponía el personaje y la frase. Pero yo creo que es buena idea hacer un vídeo así, hablándolo, ¿no? Y explicándolo un poquito. Bueno, ya me voy a empezar, ¿eh? Que es que soy una pesada. Es que dos minutos hablando ya, a ver si me callo, ¿no? Un poquito. A ver, yo voy a poner la frase y os voy a dejar un par de segunditos así para que ustedes penséis con qué personaje podría tener relación. Y luego, pues, yo voy a decir a quién me recuerda o a quiénes, porque hay frases que a lo mejor me involucran a dos o más. Y, por supuestísimo, que si no coinciden lo que habéis pensado con mi respuesta, podéis dejarme en comentarios, pues, mira, yo esta frase también las relaciones con tal. Que yo no tengo la verdad absoluta y yo soy una mintundi, vamos. Y que hay más frases que se pueden atribuir a personajes diferentes. Y nada, ahora sí que sí. Pues, vamos a empezar. A ver, no había ninguna duda. Obviamente que iba a ser Kogoro. Pensaba que podía ser otro, pues, obviamente no. Yo queriendo, me parece haber muy cada día, soy más Kogoro Mouris. Es que es para reflexionar. Frases de esa, la he subido yo a mi tarán 80 veces. Soy mala. Soy mala malísima, Jodi. Es que soy mala, 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 ¿eh? Mala, mala. Me merezco ya el infierno. Pero bueno, que yo no tengo la culpa de que acá ahí fuera un perro, ¿eh? Pero vamos, esto ella lo subiría ya cuando estuviera en la época de hacer chistes sobre sí misma. Nos pasamos por ahí, tenemos la fase de llorar, luego se te dijo mierda y luego ya nos da igual y nos reímos. Pues esto es lo mismo. Me va a coger Lucifer de los pelos y me va a arrastrar hasta las infinidades del infierno, vamos. Eh, Kaito, o sea, con lo presumir tan ero que es mi niño es que no me cabe ninguna duda de que él subiría este tipo de cosas. También pensé que Jin con esta frase también podía cazar, pero es que Jin ni se molesta en entender a la gente. O sea, es una cosa que no existe en su diccionario. En su cabeza nada más que está. Pum, pum, bomba, sherry, organización, kirk, pum, pum. Ya está. Pelopante en cigarrito, hacer martini con la hermosa y poco más. De momento, de momento. Aunque vamos a este paso. Cuando yo se le dé por contarlo, estamos todos tiezos. Y me tenéis hasta los cojones. ¿Me entendéis? O me ahorco o llamo a los Onis para que me recojan. Estos serían típicos memes que subiría a Heiji. O sea, y que azó a los comentarios sin enterarse de nada. Y Ran y Conan en plan con la cara de... Amiga, date cuenta. Por favor. Le fardar, pobre Shara, un cartelito en la frente. A ver, esto no lo subiría a Momiji, pero es que sería ella totalmente. Es que la pobre muchacha es que no se entera. Amiga, date cuenta, por favor. No te enteras de nada, Mari José. Pero no llores, si es culpa tuya. ¡Tonta! ¡Que eres tonta! Y bueno, ahora vamos a pasar al siguiente punto. Esta frase me recuerda a un momento en específico, que es el ending donde salen. Ran, Serai, Sonoko. En el ending podemos ver a Ran que lo está pasando fatal y está mal, pero Serai, Sonoko están con ella. Y se siente como si está mal, pues abstiene a ella. Y ella se siente bien por eso. Es como que el ending me da a entender que la carga es menos pesa con ella. Y por eso esta frase me recuerda a eso. Esta frase en general me recuerda a cuando Shinishi es Shinishi y está con Ran y se va a resolver el caso de turno. Tengo pensado hacer un vídeo hablando sobre Shinishi, pero no voy a entrar mucho en detalle, pero voy a hablar un poco. Aunque el personaje haya evolucionado y tal, y él ha sido consciente de que no valoraba sus momentos con Ran lo suficiente, porque claro, al ser un niño ya no puede pasar tiempo como Shinishi con ella, entonces él ahora ya es un poco más consciente de que la ha dejado de lado muchas veces por los casos. Pero es que él aún no ha evolucionado en ese sentido de esto, porque es que hay un caso y es que a Ran le pueden dar por culo, vamos. No sé si estaréis de acuerdo con esto, pero que el personaje sí que ha hecho una pequeña evolución en esto, pero es que no hay una evolución muy notable. Entonces esta frase me recuerda un poco a cuando están a punto de besarse y le empiezan a notar que se va a convertir en Conan y piensan, por favor corazón, dejamos un poquito más, no lo hagas ahora, o algo así, no recuerdo exactamente. Pero es como si él que estaba pidiendo un poco más de tiempo, y yo digo, si no hubieras perdido tanto tiempo en el caso, lo habrías conseguido. ¿Pero querido y te vi creen hacer resolver el caso? Si no fuera a resolver el caso, sería contradictorio. Que sí, que muy bien, pero que yo qué sé, que yo creo que un poquito más de evolución por parte de eso. Decía, hay un caso, pero están Sera y Heiji, yo vine aquí para estar con Ran, ¿sabes? Y que se involucre en el caso un poco, pero que no deje de lado pasar su tiempo con Ran. Que sí, que él es como ahí, no puede evitar ahí, pero bueno, es lo que pienso. Que de verdad cojo más desarrollo de personaje, que es que estoy viendo que este hombre va a poner un caso de asesinato en el cumpleaños de Ran. Qué lástima, qué lástima de chiquilla. Esta frase me recuerda al episodio donde Conan entra a un edificio, resuelve un asesinato, y Haibara se queda con su gara en el coche. Y él le dice, yo te protegeré con mi vida, princesa, porque se lo prometí a ella. Y que sí, que esto lo puso TMS y Gosho se enfadó. Que yo lo sé. Pero yo morí de amor en este momento. Es que yo lo shippeaba. Es que me merezco ir al infierno. Soy horrible. Eso sí, está igual de más shippeada a Haibara con Mitsubiko. Porque es lo mismo, porque se llevan mucha edad. Bueno, que los otros dos son primos, vale, pero en ese momento no se sabía. Así que si emparejáis a esos dos, a mí no podéis jugar. Hombre, todo esto tendría sentido si no fueran primos. Es que todavía no entiendo por qué lo hizo, de verdad. Que es que no lo entiendo. Ese hombre tiene que dar muchas explicaciones al respecto. Pero vamos, ya en el año 4500, que estemos ya a estobar o tierra. Y... Y me tenéis hasta los cojones. Bueno, estaba Demi para Conan. ¿Cuántas veces hemos visto a Conan expresar realmente sus verdaderos sentimientos? Pues muy pocas. Y una de las razones por las que esto pasa es que siempre está intentando que todos estén bien. Se involucra en cualquier cosa por la gente que quiere. Y creo que se olvida un poquito de él mismo. Os preguntaréis, ¿qué coño es esto? Y ahora yo lo voy a explicar. Esto yo lo leo y pienso en Amuro y su odio por Akai. Para que me entendáis, mi amor. Amuro está totalmente sumergido en su rencor por Akai y quiere vengarse de él. Lo odia por lo que pasó con Hiro. Pero esa furia y esos sentimientos que enfoca en él son un reflejo de su propio sentimiento de culpabilidad y su odio hacia sí mismo. Por no haber podido hacer nada. Al menos es como yo lo interpreto. Si él no hubiera llegado, Akai le hubiera ayudado y Hiro se habría salvado. Y creo que es algo que él no puede perdonarse a sí mismo, pero carga la culpa contra Akai. Porque sí, Akai ha hecho muchas cosas mal, pero ¿sabes? Hizo las cosas bien. Bueno, lo intentó. Porque no le dio tiempo. Y a Amuro tampoco tiene la culpa. Obviamente. Porque él no es adivino. Pero él no puede ver eso. Aún no sanó la herida de sentirse culpable. También os digo que yo no soy conocedora de la verdad, ni mucho menos. Porque a lo mejor este hombre no sabe ni que sus pasos fueron el motivo de que Hiro se disparara. Es que esta historia tiene muchas preguntas y muy pocas respuestas. En todo caso, esta frase sería válida si Amuro fuera consciente de que sus pasos fueron lo que se llevó a Hiro al otro barrio. Bueno, esta frase es la escena de la película 5 de Ai llamando a Kemi. Ella lo hacía a escondidas para que nadie se diera cuenta. Y hasta que Conan no le paró los pies no se dio cuenta de verdad de lo que estaba haciendo. Ya no solo porque la organización lo fuera a pillar, sino porque yo creo que ella no era consciente de que su hermana ya no estaba. Era una manera de creer que aún seguía viva. Y no se daba cuenta de la triste realidad que le tocó pasar. Quizás no es la frase más adecuada para ese momento en concreto, pero la frase en sí me recuerda a Haibara como personaje. La familia cae. O sea, ¿cuántas mentiras se han tirado los unos al otro? No tanto como mentir, sino ocultar. En mi idioma mentir, vaya. El silencio como alianza. No dicen nada para no involucrar al otro. Y el silencio como enemigo. Sufren los unos y los otros. Cada uno por sus motivos y circunstancias. Pero vamos, no tienen notificación. Me encantaría ver cuántos cuchillos van a llover. El día que esa gente se venden a hablar. Yo espero que no sea fuera de cámara, porque yo eso los quiero ver. Esta frase representa totalmente lo que yo creo que son Conan y Ran para Vermo. No me quiero enrollar mucho con esto porque es mi intención. Siempre digo intención, porque luego vienen los hiatus que tengo complejos de gosho, o ya, mayor. Mi intención es dedicar un vídeo a la frase de Vermo. Entonces, simplemente voy a recargar el hecho de que Ran y Conan son la razón de vivir de Vermo. Los seres humanos siempre tenemos algo a lo que agarrando. Un sueño, una motivación, una persona, un objetivo, etc. Sin darnos cuenta, nos convertimos en esclavos de ese sueño o motivación. Vamos a llamarlo cosa. Porque en el momento en el que te falta esa cosa, te sientes vacío. Es como el motor de tu vida, ¿no? Pues imaginaos lo contrario. Alguien que nunca tuvo ese sueño, motivación, objetivo o persona para seguir adelante. No tiene una meta. Su vida se siente vacía porque no hay nada que le mueva, nada que le llene. Sí, teniendo en cuenta la pinta que tiene de que Vermo tenga un pasado muy lamentable. Y le sumamos que no tenía esa razón para vivir. También podríamos entrar en el que el ser humano siempre busca el motivo de su propia existencia, pero quiero tratarlo en el otro vídeo. Así que no voy a entrar. Al conocer a Ran y a Conan, ella experimentó por primera vez que te llenen el corazón. Que algo te haga sentir pleno. Convirtiéndose así en el Dios que nunca tuvo. ¿Por qué lo denomino como Dios? Pues para darle relación con su frase. Y lo segundo, porque Dios es la mayor representación de lo que acabo de decir. La gente se aferra a Dios para que la vida sea menos miserable. Dios también es una razón de vivir. Y podemos cambiar el término Dios por Ran y Conan para Vermo. Esta frase que estáis viendo también reafirma lo que he contado anteriormente. Vale, claramente Jim nunca subiría esto, pero supongamos que sí. Lo que quiero que veáis es porque esta frase la subiría en el sentido de que es como se siente. Obvio, no podemos sacar mucho porque no sabemos nada de su pasado. Pero imaginemos, un niño que a lo mejor no ha tenido familia no sabe qué es el calor que te transmite una familia. O que sí que haya tenido familia pero que lo hayan maltratado. No sabe cómo se siente la sensación de sentirse arropado por la familia. De sentirse querido, de sentirse en un lugar seguro. Si ha llevado una vida entera sin presenciar un acto de bondad o amor, él no puede darlo porque no conoce cómo se siente. Por eso relaciono que la personalidad de Jim es así por este motivo. Porque una persona no puede compartir algo que no se le ha dado porque no lo conoce. Que también puede venir Gosho a llamar mañana y decir pues este niño nació siendo un psicópata y todo este discursito pues para la basura. Pero vamos, que mañana seguro que no va a venir. Y me apuesto a que en cinco años tampoco. Pues nosotros imaginábamos y soñábamos hasta que llega el momento de saber la verdad. Ram, o sea, Ram subiría esto a su historia no tengo ninguna duda. ¿Y por qué? Ella estaba tan acostumbrada a la presencia de Shinichi y que siempre estuviera hablándole de Holmes. Que ya está la cansada y no la culpo porque mi niño es muy intenso. A tenerlo siempre, cuando no lo tiene, se da cuenta de que le falta. En las películas se ve en diversas ocasiones como la clave en cómo debe actuar Ram. En ese momento se encuentran las frases que le decía Shinichi sobre Holmes. No sé pronunciarlo, ¿vale? Soy pésima, lo siento. Y es en su ausencia donde ella daría todo por seguir viviendo esos momentos que vivía con él. Arrepintiéndose un poco de no haberlos valorado lo suficiente. Y bueno, pues ya estaría. Me ha quedado un poco corto esto. Pero es que tampoco quería hablar mucho ni hacerlo muy largo. Si queréis segunda parte, pues me lo decís. Y creo que no hace falta decir que todo esto es una interpretación mía. Que puede ser que no sea correcta y que me esté equivocando. Y que si pensáis algo diferente siempre podéis ponérmelo. Y así yo también puedo ver otros enfoques distintos. Y nada, pues espero estar otra vez por aquí. Aunque conmigo nunca se sabe. Y nada, espero que os haya gustado. Y un besito muy grande. ¡Suscríbete al canal!